qué tal amigos bienvenidos a la cocina no se mancha hoy vamos a hacer una receta que como el día está feo y la parrilla está lluvioso el día no podemos usar la parrilla vamos a usar la plancheta vamos a hacer una alternativa para el que no tiene parrilla o al que no puede prender el fuego por cualquier motivo así que en cinco minutos vamos a cocinar algo riquísimo bueno hoy vamos estamos de estreno vamos a estrenar mi regalo del día del padre lo vamos a hacer a la plancheta lo con lo primero que vamos a empezar es con unas papas que yo tengo cocidas si las vamos a aplastar un poquito no las no las hagan como para hacer puré porque si no se les van a romper ahí vamos a aplastar un poquito y las vamos a poner sobre la plancha con un poquitito de aceite de oliva en este caso puede ser aceite común el que ustedes quieran bueno ya tenemos las papas aplastaditas vamos a poner acá un poco de aceite de oliva el fuego que no sea muy violento si las papas se van dorando acuérdense que ya están cocidas las papas vamos a prender el extractor un mínimo y las vamos a ir acomodando ahí para que se vayan dorando si se rompen no pasa nada vamos a echar un poquitito por encima la papa ya está hervida con agua y sal gruesa así que lo que vamos a buscar es color bien dorado acá y después le vamos a poner algo arriba puede ser pimienta lo que a ustedes más les guste bueno vamos a limpiar acá y vamos a pasar a la parte de la carne yo tengo acá lo que comúnmente llamamos salchicha parrillera si lo que lo vamos a hacer y lo vamos a enroscar así ahí vamos a ir llevando haciendo tipo un espiral se podría decir no la vamos a apretar demasiado porque queremos que esto se cocine bien en el interior también ahí separamos un poquito y le vamos a poner para este ponerlo en la plancha unas unos palitos de brochet que la vamos a atravesar de lado a lado así ahí uno ahí y el otro lo vamos a atravesar desde acá así queda la punta está bien derechita porque si no se nos va a complicar para ponerlo sobre la plancha después cuando le demos vuelta se lo vamos a sacar ahí estaríamos esto así como está lo vamos a llevar voy a ayudar con la espátula lo vamos a llevar a la plancha le vamos a echar un torrito de aceite apenas ahí lo vamos a dejar que se vaya a dorarlo lo vamos a separar un poquito más ahí hasta que lo demos vuelta después le vamos a sacar los palitos bueno vamos a ir dando vuelta a las papitas que ya han tomado color y vamos a dar vuelta ahora la salchicha ahí le vamos a sacar los palitos acá al arroz de cuerpo así se abre un poquito más ahí vamos a separar acá así se va cocinando bien por dentro y lo que vamos a hacer le vamos a poner una proboleta por encima ahí le vamos a bajar bien el fuego bien al mínimo y lo vamos a tapar ahí para que se vaya fundiendo el queso la vamos a dejar ahí que se funda el queso y ya cuando volvemos le ponemos algo más y terminamos es muy sencillo bueno ya hemos retirado las papas porque si no se nos iban a pasar vamos a ver cómo está esto vamos a subir ahora sí un poquito más el fuego y le vamos a dar un toquecito de verde por encima con verdeo, con puerro, con lo que ustedes quieran algunos le ponen a esto alrededor las verduritas de lo que comúnmente es la salsa criolla o sea tomate picado con cebolla, con morrón y se lo ponen alrededor es una opción más también nosotros hoy vamos a poner esto y un poquitito de chimichurri por encima así para que le den un poquito de humedad un poco de aceite ahí y ya ahora cuando volvemos emplatamos con las papitas y comemos bueno por fin llegamos a la mejor parte esto lo vamos a voy a cortar acá adentro vamos a apagar el fuego ya ya no necesitamos más calor lo que voy a hacer es cortarlo aquí adentro para porcionarlo acá vamos a cortar en medio ahí ahí esto está bueno como una entrada una alternativa más a una parrilla el otro día hablando con un amigo me comentó que el yerno de él lo había hecho para el día del padre y dije bueno voy a estrenar el regalo del día del padre haciendo esa receta así que bueno acá estamos vamos a servir una porción está bien cortado esto vamos a servir una porción por acá ahí y vamos a poner unas papitas ahí y no vamos a poner una entera sino que vamos a poner algunos pedacitos de papa ahí vamos a poner un poquitito de chimichurri por encima y ya estamos señores un plato rapidísimo ahí está señores miren que fácil que plato rico y que más podemos pedir para una entradita así que hoy hemos debutado con la plancha muchísimas gracias por acompañarme gracias por todos los comentarios que me llegan los lindos y los feos acá se recibe todo los lindos para alimentar el ego y los feos para mejorar así que muchísimas gracias por suscribirse si te gustó este video dame un like que a mi me ayudó un montón un saludo para toda la gente del sur de Santa Fe para Gustavo Vicio para la gente de Máximo Paz y Alcorta toda la zona del sur de Santa Fe muchísimas gracias nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!